El Reiki es una técnica de corte netamente humanitaria. Digo esto porque el reikista lo que hace es generar un cambio en la energía del otro a fin de lograr que su vida sea mejor. No digo que el reiki elimine al médico, ni mucho menos. Digo que puede ayudar desde otro plano al mejoramiento del individuo. Antes de proseguir, y para que se comprenda un poco mejor, deberé decir que la palabra reiki es la conjunción de dos vocablos que en su nombre indican la técnica en sí. Rei significa energía universal, mientras que ki significa energía vital del individuo. Esto en Japón, puesto que en China a este vocablo lo llaman chi en lugar de ki. De este modo, el reikista lo que hace es transferir energía universal a la energía vital de la persona. En todos los casos, quien hace el reiki debe ser solamente un medio entre el universo y el individuo, no comprometiendo para nada su propia energía. Si así lo hiciera, corre el riesgo que la energía negativa con que está cargado el consultante le llegue a él y se perjudique en lugar de ayudar al otro. Además, se convertiría en un estorbo a esa energía que debe fluir a través del practicante libremente. No me voy a extender demasiado sobre la técnica en sí, puesto que no se puede practicar con solo leer un texto sobre el tema o escuchar lo que yo pueda decir en un video que se publica en internet, sino que hace falta la mediación de un máster reiki que es el encargado de dirigir el estudio. Además, este video solo quiere homenajear a cuantas personas hayan decidido dar parte de su tiempo y ganas en ayudar a quien está sufriendo para mejorar su calidad de vida. Si bien hoy, 14 de agosto, es considerado el día del reikista, otras corrientes dicen que es el 18 de septiembre, mientras que otros hablan del 22 de enero como tal celebración. No creo que sea relevante, pues desde cualquier punto de vista, sea la fecha que fuere, lo importante es lo que hacemos quienes lo practicamos para bien de la humanidad. Vaya desde este espacio mi saludo a todos quienes decidieron dar una mano a quienes lo necesitan a través de esta técnica humanitaria y que no en todos los casos la gente conoce o a lo sumo conoce solo de nombre. ¡Feliz día, reikistas!